Este tema va dedicado para la persona más especial en mi vida, Carpilla Nueva, de Jorge Américo Alvarado Solárez. No, 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 yo no creo en el olvido, Sé que te había olvidado, pero solo bastó una mirada de amor Para saber que yo, sigo enamorado. Por eso, al encontrarte, me he propuesto no defraudarte, Decirte que te necesito, que si no te hablé, fue por temor a que Siguiera vivo en ti, tu rechazo. No te olvidé, no te olvidé, Contrario, sigues tan presente aquí, junto en cada latido de mi corazón. Te quiero, mujer, y me quieres también, Unamos por ti nuestras vidas, Y olvidemos lo que existe alrededor, Que pueda ocasionar otra despedida. No te olvidé, no te olvidé, Contrario, sigues tan presente aquí, Como en cada latido de mi corazón. Te quiero, mujer, y me quieres también, Unamos por ti nuestras vidas, Y olvidemos lo que existe alrededor que pueda ocasionar otra despedida Música Música